Ya desde el pueblo y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver a llegar Te quería cada día más y más Te quería hacer lo que quieras Tú con él Ya me he encontrado que estás linda mucho más de tu vida Ayer, que no me odias y preguntas siempre por mí Así que acabo un poquito, yo me deseo creer Disculpe con él Aquellos celos tan intereses que sentí por aquí Estaba loco, caminando por aquel amor Ya es como tiempo, ahora siempre lo pasé Nombré Ah, recuerdo el romante que estuviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Yo no me di cuenta, escucha, mujer Pero tengo una mamita, desperté Yo no me di cuenta, escucha, mujer Yo no me di cuenta, escucha, mujer Yo no me di cuenta, escucha, mujer Me enamoraste No, conmé Yo solo me toqué de su cara en la vida No, conmé Que tu familia por tu cariño Y de eso y de No, conmé Que hay en el huevo del amor Uno quiere y otro es más No, conmé